El espacio público ha sido un tema álgido por mucho tiempo, porque estos lugares son destinados para el esparcimiento de las personas y donde también es utilizado para que otras se rebusquen su diario vivir, situación que debe ser controlada por las autoridades locales de cada municipio. Todo esto se encuentra estipulado en el manual de espacio público que se creó en el 2014 con el fin de hacer un control y vigilancia sobre todo el espacio público, tanto como los venteros ambulantes que vienen de la parte de afuera, como los estacionarios que están ubicados en el municipio. Los legalizamos para entregarles un carnet que ya se les tomaron las fotos, ya en estos momentos se están imprimiendo y ya solo queda faltando la entrega. Los venteros que utilizan el espacio están obligados a pagar impuesto de industria y comercio, lo que les permite hacer uso de este. Desde la administración se han adelantado procesos en los cuales ya se han identificado cuántas personas realizan esta labor para ser carnetizadas. En el manejo de las personas de afuera lo que se quiere hacer con la policía también es que haya un mejor control de que si todos los venteros están organizados, carnetizados, ellos puedan ver quiénes son las personas que vienen de afuera. Desde Planeación Municipal y Espacio Público se autoriza o no el uso de áreas para ventas informales, es allí donde deben acudir todo aquel que quiera utilizarlo para adquirir su permiso oficial.